Bueno y ahora sí es la última presentación de precandidatos en esta oportunidad aquí en Noticiero Central. Vamos a recibir al espacio oficialista, al espacio de Néstor López como precandidato a intendente y de Luciano Barbero como precandidato a concejal. Aquí están casi para cerrar la campaña. Les vamos a contar una infidencia. Los sacamos de una pollada, los tenemos con nosotros, después los devolvemos. Luciano, Pulga, ¿cómo andan? Bien, vos cómo estás. Gracias por el espacio, por permitir hablarles por última vez a los vecinos de nuestra ciudad. Es así, ¿no? Estaban en una pollada. Es así. Acá no podemos mentir. Hoy una de la tarde abriendo pollo y bueno, recién venimos de allá. ¿Se vendió bien? Se vendió 100 pollos. Lo que entran es para la escuelita del barrio Bolón. La escuelita de fútbol, así que estamos colaborando ahí y la verdad que vendimos los 100 pollos que entran en el parrillero. ¿Qué se le gana a un pollo? Perdón, yo empiezo siempre por otras cosas. La mitad más o menos, ¿no? La mitad. Los números los saca la tesorera. Los saca la tesorera. Nosotros estamos para otras cosas. Ya les prometo que me meto con la política. No hay problema. ¿Cómo llegan, Luciano, a este realmente sprint final? La verdad que, bueno, lo hablamos con Néstor siempre de que... Cansados por ahí de tanto trajín entre gestión, porque seguimos con nuestro trabajo y la campaña, pero la verdad que con mucho entusiasmo, con mucha emoción de esperar el domingo de ese día y, bueno, pero con mucha fuerza, con mucha fuerza, con muchas ganas de dar un paso firme este domingo para después afrontar bien lo que viene en septiembre. Dejame preguntarte, ¿qué te sorprendió? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó de la campaña? Vos que venís de afuera, como lo llaman los outsiders de la política. Te desayunaste con todo esto. ¿Qué? ¿Te sentiste cómodo? ¿Más cómodo de lo que creías? ¿Alguna cosa no te gustaron? ¿Cómo fue eso? No, sí, me sentí cómodo. La verdad que sorprenderme me sorprendió todo. Cosas que yo... ¿Alguno te habrá dejado saludar tal vez? Bueno, pues sí, o viste que pasaba a ser ya un político. Pero no, la verdad que bien. Lo más importante que lo hablé con mi familia, con la gente que me quiere, que me rodea, y estuvieron de acuerdo y le dimos para adelante. Porque no es solo una decisión de uno, sino que hay que dejar tiempo, hay que dejar un montón de cosas. Y, bueno, lo primero que mi familia, mi señora principalmente, me apoya, que es fundamental. Así que, bueno, feliz, feliz por lo que estamos viviendo. Yo, te digo, emocionado por lo del domingo. La verdad que cosas que me sorprendieron, por ejemplo, el amor que tiene el grupo La Teneo para con esto y el apoyo que nos brindó a Néstor y a mí, a todos los postulantes, a Lilia, a todos. La verdad que emociona, emociona ver el amor que le ponen. Por ahí, como decías vos, nosotros no veníamos del palo, no veníamos de la política y ellos, sin importar nada, agachan la cabeza, apoyan y la verdad que te llena de satisfacción. Pulga, para los que somos futboleros, ustedes no es que van a jugar una fase de grupo el domingo. Ya arrancan semifinal y después final, o sea, nada para relajarse. No, no, no. Ya se juegan una semi, una final prácticamente. No es el propósito tampoco, entendemos que todo el compromiso está pensando ahora, en el 16. Así que, bueno, parafraseando, en el deporte estamos en la recta final, con mucha motivación, la verdad que estamos... Están motivados, ¿eh? Sí, sí, de verdad que sí, de verdad que sí, estamos motivados y lo que expresa, obviamente tenemos un grupo del Ateneo, lo que expresa Luciano es de verdad, sí, asombra ver el compromiso. Yo ya hace un tiempo más largo que estoy dentro del Ateneo, él hace poco, pero de verdad que hay un esfuerzo y una motivación en general, no es de nosotros dos, del grupo que estamos presentando en la lista, somos comunidad, es de todo el grupo. Por eso lo resaltamos en cada nota, parece una frase tirada así nomás, pero no, porque aparte está la vista, el Ateneo no es solamente un grupo de acción para las elecciones, es un grupo que desarrolla actividades sociales durante todo el año, colabora mucho en diferentes espacios, así que de verdad que, bueno, lo resaltamos. Pulga, ¿van a sumar linealmente los votos? Si te toca ganar, ¿vas a sumar los de Arruc y los de Dobler pensando en cómo puede ser la final o después hay que ir a buscarlos a esos votos también? Porque la gente en su chale, no sé si son tan lineales después para el ganador, ¿pueden ir para otro espacio también? ¿Cómo lo ven? No, totalmente. Hoy hay un interno, somos comunidad, somos los tres participantes, pertenecemos a un espacio y entendemos que la gente después va a tener la libertad de poder elegir a quien pueda llegar a ser quien va a conducir los destinos de la ciudad. Obviamente nosotros vamos a, en función de los resultados, siempre vamos a intentar construir y nosotros, como dijimos, si perdemos vamos a acompañar. Qué bueno, es un título. Se los he dicho a los precandidatos. ¿Y si ganás vas a convocar? Por supuesto, o sea, intentaremos construir, ¿verdad? Después estará la devolución que nos hagan desde la otra parte, ¿verdad? Y somos muy respetuosos de la voluntad de cada vecino. Como dijiste vos, no es todo lineal. Claro. Inclusive hay un tiempo importante entre el 16 de julio y el 10 de septiembre y la gente puede cambiar su voto. Sí, tal cual. Porque en las PASO muchas veces sucede algo parecido que sucede en las elecciones intermedias, ¿verdad? A veces. Sí. Entonces quiere hacer sentir algo, quiere mostrar algo. Y también hay muchos votos que pueden definirse para un lado o para el otro. A veces yo siempre digo que hay un conocimiento que tiene parte de la población que probablemente en este tiempo van a entender más quiénes son los candidatos, las propuestas y la manera en que piensan definir los destinos de la ciudad que a lo mejor pueden llegar a cambiar el voto. Le preguntábamos a Laura Balduino, precandidata del Espacio Escon Vos, si ella, si le tocase perder, iba a meterse por el sistema DONT, después en la lista definitiva. Y lo dudó. Dijo, yo no lo puedo asegurar, lo voy a pensar. Toda una declaración. Luciano, a vos si te toca perder y no te toca encabezar, te metés segundo, tercero, apoyás. No tendrías ningún problema, sí, no, no. Como dice Néstor, estamos dispuestos a trabajar, a sumar con el que sea, si ganamos convocando, si perdemos integrando o no, así que no hay ningún problema de mi parte. Y en el Consejo, Luciano, ¿te imaginás cómo? Si ingresás, va a depender mucho también qué pase con la elección a intendente y allí laburando codo a codo con Pablo Guiano a defender lo que haya que defender, digamos. Sí, sí, la verdad que, bueno, lo que decíamos en las notas anteriores, yo me considero que no me voy a quedar en hacer una ordenanza o solamente esperar que el Ejecutivo haga lo que tiene que hacer, sino que, como estamos seguros de que Néstor va a ser el intendente, trabajar codo a codo con Néstor para que eso se realice, si no le toca hacer a Néstor trabajar con el que le toque estar. La verdad que no soy alguien que se queda a esperar. Sí, soy de acción. Exactamente, me gusta colaborar. Si bien sé que el Consejo es un lugar donde por ahí no se concretan cosas, sino que se gestionan, me gusta ayudar y eso es lo que creo que voy a poder hacer, colaborar con el Ejecutivo para que desde mi lugar, con gestiones, con lo que sea que hay que hacer, se puedan realizar. Néstor, ¿ayuda o resta la imagen de Toseli? ¿Por qué te lo pregunto? Porque a veces pasa que los Ejecutivos que se van, por cierto desgaste, por cierto baño, viste que siempre es fácil pegarle al que está. Sí, sí, tal cual. ¿Ayuda o resta la imagen de Gonzalo? Te lo defino de esta manera, a mí me gusta la gestión que está llevando a cabo el gobierno, ¿verdad? Y yo apunto a esa continuidad, pero tengo un convencimiento, ¿no? Porque lo tengo que decir, de verdad que pienso en la continuidad. Me gusta gestionar obras, me gusta acompañar el crecimiento de la ciudad, y eso es lo que hice en estos dos años. Y aparte, lo que estuvo haciendo él en los ocho, que le tocó, siete y medio en este caso, que le tocó, se vea, está a la vista, se visibiliza la transformación que se produjo. El parque que los encuentro, las obras viales, las redes de cloacas, el recambio de cariñera de cloacas, la casa del fundador, hay un sinnúmero de obras trascendentes, la comisaría, y puedo seguir, que están a la vista de la apuesta, de la gestión que llevo a cabo. Pero siempre faltan cosas para hacer, y probablemente algunas prioridades, no tengo problema en decirlo, yo las definiría desde otro lugar. Por eso yo digo, casi como un eslogan, soy continuidad, pero desde una perspectiva personal, sin lugar a dudas, eso. Soy Néstor López, no soy Gonzalo Toceli. Somos diferentes, y la aceptación de esa verdad es que yo decidí ser precandidato, porque siempre lo quise dejar en claro, lo hemos hablado siempre, y él por supuesto que entiende que es así. Pero, ¿qué puedo yo objetarle a la gestión que hizo Gonzalo, que está llevando a cabo? Puedo objetarle únicamente a algún pensamiento diferente en cuanto a las prioridades. Ahora, una gestión que te hace 290 cuadras, o las va a terminar, ¿qué podés decirle? Sí, hay que hacer, probablemente, que yo lo tengo como una decisión, un bacheo importante en todo el casco céntrico, en el pavimento de hormigón, o hay que seguir pavimentando las calles de Ripe como obra, te digo, o seguir el recambio de canillas de cloacas. Esa es la voluntad. Pero estoy seguro que si esa idea que continuaría la gestión, estaría en su agenda, ¿verdad? Así que no es porque lo conozco. Damos cumplimiento a las ordenanzas y a las cosas preestablecidas. Y seguiremos accionando y ejecutando lo que haya que hacer para seguir desarrollando la ciudad. Luciano, 30, 40 segundos. Sabés que los tiempos son cortos en la tele. Para mirar la cámara y para pedirle el voto al Zunchalense el día domingo. No, bueno, el que ya me conoce sabe cómo manejo. Me considero una persona honesta. Estoy con un grupo que considero también gente muy honesta. Así que, bueno, nadie me obligó a estar acá en el lugar que estoy. Elegí porque vi gente trabajadora, gente buena. Así que errores vamos a tener los que estuvieron. Y vamos a tener nosotros seguramente. Pero eso, que conmigo se van a encontrar con una persona honesta, trabajadora. Pulga, la cámara también es tuya. Y los 30, 40 segundos que te pido, por favor, para el cierre. Bien, bueno, primero invitamos a todos a que haga uso de esta herramienta que es las elecciones, el voto. Convocamos a los 84.000 jóvenes que están autorizados en la provincia, a los que les corresponde a Zunchales, que se acerquen, que hagan uso de este acto democrático. Es importante y marquemos la diferencia con otras provincias. Al vecino le diría que somos personas comprometidas, con altísimo conocimiento en la gestión, no solamente en la gestión personal, sino en la gestión pública ya, en el tiempo que estamos, que somos un equipo, que no es un personalismo. Y que vamos a profundizar lo que está haciendo esta gestión desde una mirada personal, invocando al consenso y a la participación ciudadana. Eso que quede claro, porque esa es la mirada que pienso darle en el caso de que los vecinos nos elijan. A partir de las 18 del domingo estamos acá con Germán Talman y un gran equipo de trabajo por radio y por tele, así que los invitamos a seguir las elecciones. Lo mejor, Néstor. Lo mejor, Luciano. Que les vaya muy bien.